Una noticia muy triste para los amantes de Soda Estéreo, Jiménez. Sí, murió Ulises Gutrón. Él formaba parte de Soda Estéreo. Al principio en la banda eran cuatro. Él después se abrió para seguir con su carrera musical con otra banda. Y todos lo hemos conocido por El Amor es Más Fuerte, por la canción de Tanguito, de Tango Feroz. Él interpretó este hitazo que todos recordamos. Y tenía 56 años. Muy joven. Padecía, muy joven, padecía neumonía. Pero la verdad que sí, lo que más sorprende es esto, ¿no? La edad, 56 años. O sea, él muere de una neumonía que evidentemente le agravó algún cuadro que tenía, ¿no? Sí. O sea, alguna complicación. Sí, 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 sin dudas. Como contábamos, él perteneció a la banda Soda Estéreo, después se abrió para formar Metrópoli. En Tango Feroz interpretó esta canción compuesta por Fernando Barrientos. La verdad que, bueno, desde el lunes a la mañana estaba, perdón, estaba internado ya hace tres días y hoy a la mañana falleció. Tocó, por ejemplo, con Miguel Mateos, con Espineta, con Fito Páez, un músico de la hostia que él decía que era muy particular lo que él hacía y era muy versátil a la hora de ejecutar el instrumento, la guitarra, puntualmente. Había estudiado en el conservatorio y para la época mostraba cosas novedosas que rompían con los esquemas, por eso él siempre se destacó y al menos cuando se le preguntó, Clarín le hizo una linda entrevista y le preguntaban esto, ¿no? ¿Por qué él era distinto? Y dijo, quizás porque pasé por el conservatorio, entonces tuve otras cosas y otras... Un gran músico. Sí, otra visión musical. La triste noticia para el rock argentino. Gracias, Jimé. Gracias. Gracias.